Bueno, él sin dudas es un referente para todos nosotros cuando tenemos que hablar de la pobreza en la ciudad de Santa Fe, cuando tenemos que hablar del impacto que tiene en los más vulnerables esta pandemia. Es un referente incluso de diálogo porque integra la mesa interreligiosa y es un ejemplo para muchos de apertura. Estamos hablando del padre Axel Arguinchona, quien en la jornada de ayer fue reconocido como ciudadano ilustre por el Consejo Municipal y está en contacto vía Skype con nosotros. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Muy buenos días. Una alegría estar con ustedes vía Skype, pero con el corazón bien cerca. Padre, bueno, ¿qué se siente ser ciudadano ilustre? Yo sé que a usted ayer lo ganó la modestia y habló mucho de lo que significa el trabajo en comunidad, que nadie lo hace solo, pero ¿qué representa en su interior este reconocimiento? Yo creo que, como dije también, bendice al Señor, alma mía, y no olvides lo que hace por ti, ¿no? El Señor es el que, la semilla que uno va poniendo en las pequeñas y sencillas cosas de cada día, va haciendo producir frutos, la gracia de Dios. Y yo lo que creo es que, para cualquier persona, esto es una indicación de que cuando tratamos de hacer las cosas bien, con esmero, con esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero con mucha paz interior, y no buscando un bien propio, sino el bien de los demás, siempre, siempre se llega a buen fin. Y creo que esto es lindo porque genera esperanza, ¿no? Genera muchísima esperanza de saber que, como Jesús, que vivió 33 años en la tierra, y pensemos que vivió en una provincia de cuarta categoría dentro del Imperio Romano, y él vivía incluso en un pueblo muy sencillo, muy simple, de Palestina, él era de una familia muy simple, Jesús nunca llegó al centro del poder, nunca ocupó grandes cargos, pero cómo él realizó la transformación del mundo desde lo sencillo de cada día. Entonces, yo creo que lo de hacer genera también un camino de esperanza, es decir, en medio de las pequeñas cosas de cada día, se pueden lograr grandes transformaciones, y eso es lo que nunca tenemos que perder de vida. Y en un año particular, en un momento particular, porque todavía se siguen sintiendo y con fuerza las consecuencias de la pandemia, las consecuencias donde se acentúa la pobreza, a usted le toca estar en Barrio San Agustín, en este momento, ¿con qué realidad, padre? Bueno, cuando en los otros días fue el Ministro de Seguridad, la Cámara Diputada de la provincia, comentaba que los dos grandes centros, Rosario y Santa Fe, con problemas de homicidio. Y bueno, dentro de la ciudad de Santa Fe, en la zona de San Agustín, Chapeyú, La Tablada y El Abasto, es la zona más conflictiva. Así que desde ese punto de vista también de la inseguridad, gente que también ha perdido trabajos informales, o quizás a veces tenían trabajos formales, que en casas de familia, pero que tienen menos trabajo ahora, por toda la crisis. También la imposibilidad de acceder a una canasta básica, porque recordemos que no alcanza con lo que reciben todos los meses, entonces se complica mucho. Y nosotros en esto, también digo desde la comunidad parroquial, ¿no? Ante toda esa dificultad, nosotros el año pasado, en medio de la pandemia, con todos los protocolos, con los distanciamientos necesarios y demás, pero hemos visitado cientos de familias casa por casa, casa por casa. Hacemos acompañado, hemos ido a rezar, acompañar materialmente en lo que podemos, porque la gente sabe que nosotros también como parroquia tenemos límites, pero también, además de eso, hemos llevado adelante obras en la Casa de Día 3 de Calcuta. En medio de la pandemia, necesitamos un comedor en forma urgente hace años, en Santa Mónica, en Barrio Sanacos. Bueno, el año pasado inauguramos la cocina, este año comenzamos con el comedor, y en pocos meses más, si Dios quiere, va a estar ya todo terminado. Es decir, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia hubo mucha gente en Santa Fe que también nos ha respondido favorablemente, gente que no necesariamente pertenece a la iglesia, incluso gente que no es creyente, a quien nos acompaña, porque ve que a partir de las pequeñas cositas de cada día, como cuando Jesús le pidió los cinco panes y los dos peces a los apóstoles para darles a miles de personas, bueno, en la comunidad de San Agustín estamos viviendo eso. Nosotros no tenemos prácticamente nada, pero nada, materialmente hablando, obvio. Tenemos la riqueza más grande que es la gracia de Dios, ¿no? Pero no tenemos nada, pero sin embargo las obras se siguen llevando adelante. ¿Por qué? Porque rezamos y después vamos a tocar puertas, y la gente que también que no pertenece al barrio, ve que la comunidad está activa, que la comunidad avance y que la comunidad realmente está dando resultados muy buenos en cuanto a los proyectos que se llevan adelante. Padre, y en este tocar puertas, a raíz de la crisis que ha afectado a todos los sectores, ¿hay un achicamiento, digamos, de la solidaridad, de las donaciones que se reciben, de la posibilidad de ayudar? Sí, en cuanto, yo diría que no se achicó la solidaridad en el sentido de los corazones. Los corazones siguen estando perfectamente bien. El tema es que la gente por ahí tiene menos posibilidades, no hay duda. Es decir, no ha disminuido el deseo de ser fraterno. Lo que sí ha disminuido es la posibilidad de ayudar materialmente. Pero, por ejemplo, campañas que hemos emprendido para la Casa Madre Teresa de Galcuta, hemos tenido una respuesta impresionante en la ciudadanía. Pero muy rápida, muy efectiva, pero obviamente que hay otra gente que antes podía ayudar más y ahora recordemos cuánta gente de la clase media ha disminuido de forma trágica, dramática, sus ingresos. Entonces, esa gente también quería ayudar y quiere seguir haciéndolo, pero no puede porque, obviamente, primero hay que mantener la casa. Seguro. Mencionaba, ni bien arrancamos, hablando del barrio, de las necesidades, el tema de la seguridad. Más allá de este monitoreo que hizo el propio ministro Laña en la Cámara de Diputados, ¿se ve algún tipo de mejoras en San Agustín, en Yapeyú? Bueno, yo lo que más conozco es la zona de San Agustín I, San Agustín II, los Solanorte, La Ramita, La Vieja Tablada, El Abasto. Y en eso no ha habido un progreso. Incluso nosotros venimos pidiendo ya hace bastante tiempo, tenemos un centro territorial de denuncias, pero la necesidad de contar con una subcomisaría o comisaría, porque de la que dependemos nos quedan muchísimas cuadras de distancia, no está en el barrio. Entonces, por ahí se incrementan un poco las... pasa las camionetas con la policía, da vueltas, ¿no es cierto? Pero necesitamos algo, necesitamos, no necesitaríamos, necesitamos algo mucho más estable, permanente en el barrio. Bueno, ya lo hemos propuesto a nivel provincial, porque eso depende de la provincia, veremos qué respuestas nos pueden llegar a dar, porque en eso no hay mejoras en la seguridad. Padre, nosotros le agradecemos enormemente estos minutos y obviamente le reiteramos la felicitación por este reconocimiento, reconocimiento que en nombre suyo llega a muchos trabajadores de la comunidad, del barrio donde le toca estar ahora, pero en su momento le tocó en la zona de Santa Rosa de Lima, porque siempre, incluso en este reconocimiento, se habló de la labor que brindó durante las inundaciones del 2003. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes y lo dije ayer también en la conferencia de prensa, quiero agradecer a los medios de comunicación, por eso a ustedes también que estén en contacto ahora, agradecerles porque también toda la gente que ha estado trabajando con nosotros en las distintas comunidades en las que me tocó estar, también ustedes siempre estuvieron en el servicio, no solo para visibilizar las situaciones, que eso es muy importante, que es la información, sino también la comunicación necesaria para que mucha gente pudiera acompañarnos en nuestras obras, así que inmensamente agradecido también al canal y a todos los trabajadores de prensa, todas las personas que trabajan así en el canal, gracias por la disposición, gracias por los corazones abiertos. Muchas bendiciones y a disposición de ustedes. Gracias, buen día, Padre.